Hola, soy Tirso Espada, un gaitero sanabrés y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Vamos allá! En el vídeo anterior vimos las partes del baile sanabrés. Vamos a recordarlas brevemente pero no por mí, sino a través de Ceferino Espada y su mujer Mercedes Varela. ¡Escuchamos! ¿Qué solían tocar en el baile? ¿Cómo empezaban? ¿Había alguna...? Pues en el baile primero se tocaba el corrido, falla y palca, a luego el de lao... El corrido, las habas que le llaman... Y a luego las habas, a luego la chacona que le decían y todo eso. ¿Y por qué llamaban las habas o las fabas? Porque, mire, escurrido así, para allá y para acá, y a luego así. Llaman... Llaman las habas. Pero no porque se decía nada de las habas ni... No, no, llamaban el nombre ese al baile. La llamamos eso cuando bailaban, pero nada más que cambiaba ya sabía lo que era. Claro, para cambiar... El primero... Es el de lao, y a luego... No, el primero es el corrido. El corrido. Después el de lao y después otra vez el corrido que son las habas. Sí. Y a luego la chacona. ¿Y eso de la chacona qué era? Otro... Una jota. Pero sin ser apunteada. Sin ser apunteada. Sin ser apunteada. Sin ser apunteada. Sin ser así apunteada porque también bailaba bien. Ajá, ajá, ajá. Pues se baila así. Así. Y después se vuelve así y se vuelve en el mismo... Ya. Sí. Pero sin apuntear con el... Sin apuntear. Y después esa es la jota. Es la apunteada. Ajá. En la jota. Bien. Vamos a escuchar un fragmento otra vez. Bien. Y a luego la chacona. ¿Y eso de la chacona qué era? Otro... Una jota. Bien. Lo he traído a colación por la forma en que llama a la segunda jota. Como ya vimos. La chacona. Y no jota chaconeada, como la famosa jota de Julio Prada. De hecho, Miguel Manzano recoge este mismo nombre, la chacona, en Vigo de Sanabria. Ahora bien. ¿Qué es la chacona? Pues la chacona es un tipo de danza que se originó en España en el siglo XVI y XVII. Aunque se piensa que tuvo un origen anterior y que venía de América, de Nuevo Mundo. Desde España, la chacona, este tipo de composición y de danza, se extendió al resto de Europa. Incluso Bach y Beethoven compusieron chaconas. Era una pieza relativamente frecuente en el repertorio de la música barroca y de estos signos. En literatura, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, también mencionan a la chacona. A este tipo de danzas y bailes. Incluso Pérez Reverte también menciona a la chacona. Que fue la primera vez que yo lo escuché fuera del baile sanabrés. En concreto, es el personaje de Walterio Malatesta, un espadachín italiano que es la artítesis del Capitán Alatriste, el que normalmente va silbando una melodía que se parece a la chacona, en palabras del propio Pérez Reverte. En España, a diferencia de lo que luego pasó en Europa, la chacona está asociada a la diversión y a la alegría. Es una danza dedicada al baile y a la alegría. Incluso algunos dicen que era escena y pervertida. Juan Arañés compuso una chacona, quizás de las más famosas, llamada a la vida bona, que también se conoce como el sarao de la chacona. Juan Arañés compuso una chacona, quizás de las más famosas, llamada a la alegría y 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 a la alegría. Juan Arañés compuso una chacona, quizás de las más famosas, llamada a la alegría y 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 a la alegría. Así que es posible que en origen el baile sanabrés fuera un conjunto de danzas y baile más variado del que es actualmente. Es decir, no solamente jota y corrido, sino que hubiera otro tipo de danzas y bailes y otros ritmos diferentes. Y que luego, posteriormente, se fuera simplificando quedando en lo que es actualmente, aunque en el recuerdo, en algunas zonas, quedara todavía ese recuerdo en un nombre tan significativo como ese. el de la segunda jota y la chacona, que se llamaba la chacona. Ok, ya decimos la chacona. De hecho, es significativo que también Julio Prada le llamara a su jota jota chaconeada, es decir, con recuerdo o con forma de chacona. Hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido muy corto, espero que os haya gustado. Quiero agradecer a Luis López la información y ayudarme al ponerme sobre la pista de este tema. Un saludo y nos vemos dentro de poco.